Buenas, mi nombre es Víctor, ya lo saben, bien, alias Bicotux, bien, en este video venía a contestarle al señor Ninja Pollo del canal Torcillas 4, básicamente en realidad es un video que sacó, nos voy a lanzar aquí abajo, cuál es el video en particular, en donde acerca de las tarjetas AMD de nueva generación, de RX, y en el video el señor dice, básicamente, el señor Ninja Pollo dice básicamente que AMD, si bien para gaming es una buena opción por el rendimiento, no lo es tanto para lo que es grabación, o sea, si queremos grabar nuestros juegos, o si queremos hacer streaming con nuestras tarjetas, con nuestras computadoras, no es una buena opción porque según él, OBS y Split, que son los dos programas más populares para streaming y para grabación, básicamente para streaming, porque después para grabación hay otros más, pero para que es streaming, saliendo de los propios programas que tiene cada marca, son los dos programas más populares, es decir, sin tomar en cuenta Shadowplay y sin tomar, si en el caso Shadowplay, que es el de Nvidia, y tanto XSplit, Gamecaster, o el Broadcaster mismo, y el OBS, son los dos programas que más se utilizan para hacer streaming, para hacer streaming y para grabar nuestros juegos también, ¿no? Bien, según él, tanto OBS como XSplit no soportan, no soportan el códec DMD, ¿bien? Lo cual no es así, es decir, ahora, esta biorespuesta viene al hecho de que, por lo general, el señor, o sea, mayormente el señor Ninja Pollo, en cuanto a la parte técnica de lo que dice, coincido siempre, es correctísimo lo que dice la parte técnica acerca de lo que es hardware y software, la otra parte técnica es, siempre es muy correcto lo que dice, después el resto, lo que dice, vierte en forma de opinión, eso ya va a gusto del consumidor, si le crees o no, o sea, si tomas o no la opinión, pero en este caso es algo objetivo, él dijo que no se puede hacer streaming con AMD, o sea, con tarjetas AMD, por el hecho de que no soportan ese códec, eso es algo objetivo, eso es algo que no es discutible en sí mismo, ¿no? No es discutible, en realidad, él dice que te forza a utilizar EVOLVE y te forza a utilizar, además dice eso, que te forza a utilizar EVOLVE y te forza a utilizar Play TV para grabar, ok, yo tengo tarjeta AMD, en este caso, por eso voy a mostrarle aquí, esa mi tarjeta, es una R7 360, una versión no sé, es dentro de lo que es para gaming, es gaming en una calidad decente, estamos hablando de que en juegos, por grabar, no sé, en media o en alta, o en ultra, como mínimo, esa tarjeta es la mínima, esto creo que es lo mínimo que podemos tener, ¿no? Entonces sería lo más económico, entre comillas, lo más económico para gaming, económico, no me refiero, porque de hecho, ¿no? O sea, en ronda de en torno de 900 dólares, no es económico, pero bueno, para rendimiento que tiene, sí lo es, el rendimiento que da, sí lo es, este, en mi caso utilizo, estoy subiendo gameplays sin comentarios, en otro canal, no en este, sino gameplays sin comentarios, con esta tarjeta, e incluso estoy corriendo juegos, estoy corriendo juegos, de este año, en rendimiento bastante, en claridad y de otros bastante altas, en RAID SUTOMARE, por ejemplo, que es una máquina, es un juego que en teoría, en esta, en esta máquina que yo tengo, no tendría que estar corriendo, ¿no? En una tarjeta, en una máquina con 4G de memoria, y con una tarjeta, un CPU de segunda generación, cualquiera de segunda generación, en teoría este juego no tendría que ni correr, ni tener que levantarlo, y sin embargo, yo lo corro en gráficas medias, no en altas, porque ahí tengo un pequeño cuello botella, generado, básicamente, por la memoria, ¿no? Porque tengo poca memoria, y porque tengo un pasador de segunda generación, es decir, en mi caso, el cuello botella se genera, más que nada, por eso, ¿no? Podría ponerle una tarjeta de memoria, o sea, a ver, esta memoria que yo tengo es la memoria de 1333, o sea, el modelo simple, es más sencillo de DDR3, ¿podría ponerle una más grande? Sí, y no, porque básicamente, podría ponerle otra de 4GB de la misma frecuencia, porque en realidad, mi madre es una H61, porque de hecho, es muy difícil conseguir una madre mejor para este procesador, de hecho, entonces, porque de hecho, no, es que no es muy difícil, sino que es imposible directamente, encontrar una madre de gama media o gama alta, para segunda generación, es imposible, no hay. No, por lo menos no hay. Usado, sí, pero yo no me riesgo a jugar a comprarme a lo usado, básicamente. Este, más que nada, porque tienen, yo sé que es conveniente, es cierto, conveniente, tiene vida útil, y ya sé que la vida útil de una tarjeta que es lo que se puede poner en 1600, 1800, la propia tarjeta me baja esa frecuencia a 1333, entonces ponerle una tarjeta de frecuencia más alta es totalmente inútil, totalmente al pedo, y es gastar dinero al pedo, ¿no? Bien. Ya digo, y en otro juego, por eso, en mi caso, tengo un cuello a botella, no por la tarjeta de memoria, la tarjeta de la tarjeta propia, sino por la RAM y por la CPU, es decir, y así todo, yo en mi caso, cuando grabo, hago stream, no, no lo he hecho todavía, cuando grabo los juegos, en juegos, yo ordeno el juego, juego jugo antes, o lo pruebo, vuelvo, y después me pongo a grabar, ¿no? Y yo, la caída de frames, por lo menos en mi caso, es muy baja, estamos hablando de que, como mucho, lo más que he perdido grabando, es un 5 frames, entre 5, en promedio 5 frames, un juego que quizás me, a mí, normalmente me anda en, entre los cuarenta y, entre los cuarenta y sesenta frames, estaría más cerca de los cuarenta, o sea, estaría entre, entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco, y no llegaría tanto a los sesenta cuando estoy grabando, pero nada más que eso, no es que me baje muchísimo el rendimiento, estamos hablando de que, tío, ya digo, me baja de cinco frames, eso lo que yo comprobaba, ¿no? en mi caso, entonces, lo que por lo general que hago es, cuando grabo es que le bajo un, por una cuestión simplemente de, 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 de estabilidad, ¿no? lo que hago es que le bajo, le bajo un pelín al, al juego, para jugarlo, para poder darle de forma correcta, ¿no? pero eso es lo que yo hago, ¿no? no digo que sea algo, que tenga todo el mundo que hacerlo, yo digo, yo puedo jugar el mismo juego, la única vez son 5 frames, que no es, 5 frames no es nada, ¿sí? ¿no? bien, este, y bueno, el señor Nishapoyo lo que sí era eso, ¿no? vamos a ver, yo les voy a mostrar que no estoy utilizando la última versión de, tampoco de los Cripsons ¿no ves? ¿me ven? esta es la versión que yo tengo a usted al lado, ahí está la versión nueva, la opcional estamos hablando de que esta salió, esta ya salió hace un tiempo, salió, si no me equivoco, a fines de junio, o algo así a fines de julio, o algo así, no recuerdo, y ahora están, esta salió hace poquitos días no, todavía no era bajando, estoy bajando, estoy bajando este momento, estoy bajando con cada velocidad, en este momento bien, ya habíamos visto la parte de sistema, y bien, mostrarles, y bien, entonces, básicamente, ¿qué dijo él? OBS y XSplit, no soportan una acción por hardware, o sea, no soportan el codec de AMD, bien vamos a hacer, vamos a mostrarles dos monedas más, en realidad son tres programas, porque en realidad OBS tiene tres versiones tiene dos versiones, que es OBS, el OBS Studio, que es este aquí, que es la nueva versión, y este es el Open Broadcast Air Software que es la versión vieja, como se acaso, la versión lea, ¿sí? que es, pues se va exactamente igual que la versión original, ¿no? bien esta la versión vieja, ahí vamos a ver que este sí, esta que es la versión, seamos la versión clásica del OBS tiene soporte para X264, QuickSync y para NVIDIA en BEC, que es el código propietario de NVIDIA bien, les agradecemos un parágrafo para NVIDIA, pero esta es la versión vieja de OBS, esta no es la versión actual de OBS vamos a ver la versión actual de OBS esta es OBS Studio, que es la versión nueva de OBS bueno, si notan, en realidad, que está un poco lento, en realidad, porque tengo, está muy cargada, mi máquina de sistema está muy cargado ya tengo un poco de espacio en el disco y además estoy grabando a medida que estoy haciendo otras cosas, ¿no? bien vamos a ver aquí, vamos a venir aquí a la parte de configuraciones y nos vamos a fijar en lo que es streaming configuración, codificación , AMD, 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 AMD y grabando, bueno, ahora mismo, aquí tenemos los dos codificadores que hay en su portal, ¿no? y vamos aquí sencilla vamos a ponerle codificación 8c4 pero en el sistema más avanzado era la opción de ponerle codificado vamos a poner aplicar porque se puede aplicar ahora yo me sufriría de inscribir esto es OBS o sea, tiene asociación por hardware AMD y no tiene ningún plugin extraño o sea, porque para esto, para esta versión lo que el señor Diyapollo dijo es que había una versión modificada de OBS que tenía soporte para los cosas, pero no funcionaba totalmente correcta esa versión en la que el señor Diyapollo habla es yo la perdón en algún momento que es una versión modificada a este de esta versión de OBS de la versión Legacy, de la versión vieja de OBS, no la versión nueva bien y ahora vamos a ver lo que es el XSplit en mi caso tengo el XSplit tengo la versión no tengo la versión de pago porque no sino que tengo la versión como es el caso de la versión Free que en mi caso me pone marcas de agua pero no lo utilizo de hecho no lo utilizo porque en realidad descubrí que OBS es mucho más útil ¿no? bien este y bueno OBS lo que pasa que es el XSplit en mi caso no sé por qué pero está bastante en iniciar ¿no? ya digo OBS en sí mismo tiene aceleración para hardware para AMD o tiene y si podemos podemos transmitir en Twitch sin ningún problema de hecho en Twitch o en YouTube lo que sea con a veces sin ningún problema porque de hecho el soporta ya digo en mi caso personal yo veo la experiencia es que la caída de frames es muy baja y yo tampoco es que tenga una gráfica de AMD de última generación de hecho tengo una gráfica de gama media y ya tiene una y ya es una gráfica que tiene un año y poco ya entonces ya tiene un año un añito ¿no? y bueno vamos a ver cuando habla de bendito no sé por qué es tan pesado el inicio bien por lo menos en mi máquina el inicio del XSplit bendito es bastante bastante lento bien continuar mi caso como ven eso es porque no tengo la versión Pro sino porque tengo la versión Free y vamos a ver cuando inicia vamos a ver la parte de distribución y mostrarles que no y debo reconocer que esto no es una opción ojo no es que hice este video ahora porque son opciones que tienen ahora ¿no? este OBS tanto el XSplit como el OBS en versiones anteriores ya lo tenían estamos hablando de son opciones que como mínimo tienen 6 meses ya no es que es algo que le hicieron ayer no son configuraciones que están hace 6 meses o más quizás él no se actualizó no hay hace mucho tiempo que no usa AMD pero como vamos aquí me dice AMD BC resolución codec AMD usando IGPU o DGPU la resolución bueno en un caso por ejemplo si subo la marca más allá de eso de más allá de los 720p 720p 120h vamos aquí me pone la marca de agua entonces yo suelo utilizarlo en 720p ¿no? o sea Xpid que es el otro programa que se usa normalmente para streaming o sea verá que es lo mismo para Xsing también eso bueno eso se lo se lo hace mostrar para 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 en mi caso está lo que es la parte del codec está bloqueado solamente para mejorar en mi caso tengo que para poder utilizar esta personalización en realidad yo tengo que tener la versión pro no tengo la versión pro por lo tanto no me deja pero igualmente lo que él decía era que ambas ninguna de las cosas se puede hacer en este caso con el Xpid en mi caso me deja grabar si tenía una versión gratuita me deja grabar con ambc pero no me deja los stream es automático simplemente por pero en este caso es una limitación del software no es una limitación aparece una limitación de la versión que yo tengo y no es una limitación de software no es que el software no tenga soporte para ABC sino que simplemente la versión que yo tengo que es la versión gratuita no lo soporta es simplemente eso en aquellos que tengan explica la versión original la versión de pago van a poder hacer streaming van a poder hacer streaming con con por DC o sea por MDBC bien y no me quería no me quiero sentar mucho más no me voy a sentar mucho más creo que por ahí cuando se me voy a dejar el video esto no es un palo para el señor para el señor Nilla Pollo ni mucho menos perdón que le diga Nilla Pollo pero no sé su nombre su nickname es Nilla Pollo entonces para mi es Nilla Pollo ese es su nickname ese es el nombre por el que lo conocen todas las personas tanto en YouTube como en Twitter como en Twitch o lo que sea en todo lo que sea en Internet se conoce como Nilla Pollo o sea que le llamo a esa forma bien era simplemente eso aclararle hacerle mostrarles o sea por decirlo puedo decir ¿no? pero bueno te mostré que en realidad se puede grabar y en mi caso es una cuestión personal yo lo hago ¿no? es cierto que programas como Evolve y Place TV de AMD no son no están a la altura obviamente no están a la altura de Shadow Play de lo que es un Shadow Play en AMD en Nvidia por ejemplo eso es cierto pero tenemos otras opciones eso tenemos otras opciones en este caso tenemos OBS y tenemos XSplit para hacer streaming y para hacer grabaciones de videojuegos en AMD ¿no? igualmente tampoco es que AMD nos obligue a utilizar Evolve y nos obligue a usar Playstv de hecho cuando nosotros instalamos el driver de video vamos a ver parece que se descargó este capaz que tendría que esperar un momentito este cuando instalamos el driver de video ya sea desde la última versión o el driver de video original de AMD nos deja utilizar nos deja eliminar o sea que no pongamos Evolve y Playstv como predeterminados de hecho nos deja eliminarlo no es que nos está obligando no en el video es lo mismo en el video si queremos utilizar el programa de Shadow Play lo podemos utilizar si no de hecho está entre las opciones que se puede eliminar se puede quitar que se instale a los instale así que bueno entonces era esa la demostración al señor nuestro apoyo simplemente eso no era general polémica sino simplemente aclararle que en algo de lo que está diciendo que no era una opinión sino que era básicamente un concepto justamente basado en en algo en algo real no es tan cierto lo que está diciendo así que bueno nos vemos hasta la próxima no es tan cierto Gracias.